Buenas noches, a través de un puesto de mando unificado, las autoridades de Cauca y Nariño evaluaron las afectaciones causadas por el bloqueo en la región y decidieron abrir la vía utilizando la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, anteriormente conocida como ESMAD, desde las nueve de la mañana. Durante los enfrentamientos, tres personas resultaron heridas, incluyendo un uniformado y lamentablemente un adulto mayor perdió la vida. Los manifestantes intentaron incendiar vehículos del Consorcio de Obras, lo que llevó a las autoridades a despejar las barricadas a lo largo de ocho kilómetros. Sin embargo, el saldo fue trágico. Bueno, después de la recuperación de la vía por parte del UNDEMO, sucede un hecho difícil de narrar. Está un artefacto explosivo en el cual le causa la muerte a un civil que va pasando en ese momento. También hiere a uno de los policiales gravemente heridos, está en cuidados intensivos aquí en el Hospital de Povaña y dos heridos más. Lamentamos este hecho y llamamos a todas las organizaciones sociales, especialmente a la organización indígena asociada a AISO, para que busquemos el camino del diálogo social, que en el diálogo social está la paz y el desarrollo y la transformación territorial del Cauca. El bloqueo afectó seriamente a pacientes y comerciantes. Hoy en el informe que entregaba la Secretaría de Salud, más de 130 personas fueron afectadas porque se tuvo que suspender las citas que se tenían en los diferentes centros asistenciales de Popayán, aplazadas algunas cirugías. Es el bloqueo 50, ejemplitos así les doy. Tengo un empresario campesino que tenía que sacar ayer su cultivo de café para poder lograr su primera exportación, no logró hacerlo, perdió su exportación. Las autoridades investigan el origen del artefacto explosivo que causó la muerte del civil y buscan a los responsables de este acto. A esta hora la vía está operando y se realiza monitoreo para evitar nuevos bloqueos. Desde Popayán, informó Juan Pablo Velasco para Noti 5, el noticiero con más trayectoria del país.